es muy buena gente acá naruto loco 999 en otro gameplay de gamedip ticum si volvemos a grabar este juego ya que la primera ya que subí la primera parte creo que sí hoy y realmente tenía muchas ganas de jugarlo no lo estoy grabando seguido por lo estoy grabando el mismo día así que vamos a empezar ya acuérdense de que de los juegos que subimos el factory 5 las increíble 23 que lo pueden ver acá en el canal de la parte 1 así que vamos a crear un nuevo juego que se va a llamar bill guita jaja bill guata ahí perfecto y cárcel transporte misterio niñas y la última liga y no fue para el orto así que vamos a ir con alienígenas alienígenas aventura y vamos a usar la test que ya saben que la última vez también lo usamos gráficos 2d versión así ver no un bug a ver si de aventura es tendría que bajar la jugabilidad está ahí y hay perfecto eso a ver cómo decimos bien uy todavía ni un punto de diseño ahí perfecto diálogos no artificial sí listo yo me la hago muy rápida porque realmente quiero quiero volver a jugar este juego y subir el nuevo capítulo 3 y se rasca la cabeza y realmente estoy sin que la variedad positiva dar lugar a un mercado para juego más especializado va a este ya lo vi sí 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 a ver rico y me parece que esto no no como me lo voy a cerrar no no sé si lo voy a poner digo al juego no al vídeo no me dejara motores de juego personalizado esto mejorará muchísimo tu juego podrá crear tu propio motor a través del menudo de acción en cuanto hayas investigado un motor personalizado perfecto a ver hoy miraba muy bien yo no sé quién amo también pero vamos un par de puntos de diseño y listo no sale no todo el éxito de la consola ten los rumores apuntan a que pena se haga otra compañía japonesa planea lanzar su propia vídeo consola casera vamos a un punto y dos puntos de diseño y listo vamos a ir malísimamente mal pero lo intentamos en su juego a ver ha llegado la primera crítica de bilgita el juego que vamos a lanzar malísimo va va que eso va tiene mucho una pérdida de tiempo que pérdida de dinero joven mal está todo mal a ver para investigar nada básicamente nada nada billita voy ganando poca guitarra ahí está a ver vamos a subir no nada a ver contra los juegos paisajes de juego 3d uy no esto es mucho acá muy bien esto está bueno esto sí esto es toda la cosa de los contractos que hoy vena confirmó los rumores acerca de su nueva consola de un solo master 5 la empresa aseguró que la tecnología de la master 5 es superior a la mundialmente exitosa test del invento y para lanzar al mercado en los meses siguientes va a ver listo voy a esta cosa de los contratos es una cosa que vimos en el anterior vídeo así que lo pueden ver ya saben en general reporte de juego así que el rose que también si fue muy bien vamos a hacer un reporte de hacen que el rose y se rasca la cabeza un tres puntos que todo o no listo desde que el rose están completos y los tenemos los igualdad misterio aventura es una muy es una combinación muy buena gráficos para ser muy importante para este tipo de juego y aventuras 64 muy buena a ver vamos a crear un nuevo juego que se va a llamar test si test que tiene a ver misterio y en rol rol y rol y vamos a verlo para test esto acá y comenzar el desarrollo a ver si ganamos un par de punto vamos misterio y rol motor que suba esto que baje y esto y voy a decir de rol ahí perfecto a ver vamos que ganamos punto de tecnología todavía ningún bug vamos bien eso y el sonido el diseño del mundo gráfico sonido y el sonido el diseño del mundo ahí el sonido hay gráficos ahí perfecto vamos mira ahora como subimos este bueno este es buena perfecto vamos curando curando los bugs y esperamos a que nos añaden los puntos hoy fue lanzar la nueva plataforma de juegos master 5 por vena a ver vamos si terminar vamos nuevo récord nuevo récord vamos a ver que esté perfecto sólo falta un 10 yo quiero un 10 sólo la gente quiere un 10 el dt el juego que vamos a lanzar perfecto sí que increíble entretenido una buena experiencia este no lo quiero pero bueno me gusta aguante informe game en esta regla y me todos se la comen a ver vamos ganemos dinero dinero lo no ha ido consola master 5 de venas acudir al mercado global los expertos de la industria concuerdan en que la consola no ha sido muy promocionada en américa pero que tendrá ventas cruces fructíferas en el resto del mundo genial mira esto demanda este es mi auto lo que ganamos como a generar un reporte de juegos y de saber qué es lo que utiliza tan bueno y ahora después vamos a crear uno de ninja y básicamente bueno no 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 sé si voy a terminar el vídeo pero por ahí vamos vamos que bueno a ver ahí y ahí no sé si el polo elemento de test está completo y tenemos interrupción misterio es con una convención muy buena sonido por el parecer no parece ser no no es parecer no es muy importante para el tipo de juego del formato es de acuerdo va lo hubiera sacado bajo el 64 vamos a crear uno nuevo que llame el último gramo no lo goza su que listo ni ya y acción como ya saben ven a master 5 dicen que no está muy así que vamos a que otro aparato es picográfico 2d sasuke si vamos estamos bien motor jugabilidad si hay y ahí perfecto vamos a llegar a una tecnología y puntitos vamos cuando ganamos diálogo acá y esto por acá no hay perfecto diseño nivel este ya está en el mercado muy bueno a ver ahí subimos uy sí 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 que estás tomamos que está la buena y diseñó el mundo hay sonido y diseñó el mundo no como sube como sube no a ver vamos a sacar los bus y mientras tanto pero a los puntos no me tiene seleccionó juegos casuales después voy a hecho un bitazo a ver ahí ganó punto de tecnología estamos perfecto estadísticas recientes muestran que el good board de 64 está perdiendo cuota de mercado frente al resto fabricante de pc en un comunicado oficial un empleado de 64 ha dicho que la compañía no ha sido capaz de introducir ordenadores de altos precios para competir contra las pcs más modernas y avanzadas perfecto no terminamos muy 15 de récord bueno ya le dije que no me importa mucho la como se llama la tecnología así no importa la tecnología lo más importante valiamente el diseño ha llegado a las primeras críticas de sasuke el juego que hagamos de lanzar a veces por sasuke no mal se queda un poco corto deberían ser mal la tecnología pero si ganamos récord de tecnología papá es un momento pues mucho pero a ver ahora vamos a esperar cuánto gana y vamos a tener que hacer un con cuando no este no este es muy difícil que también este este bastante fácil ahí vamos ganando vamos 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 voy a mirar lo que ganas a su que es que voy mal con los juegos realmente ya lo sabemos que en tu cuenta pero tengo mucha guita voy avanzando realmente voy avanzando un invento anunciado que introducirá un dispositivo portátil llamado game link el movimiento el dispositivo incluye cartuchos de juego intercambiables una pantalla monocromática sobre el fondo verde altavoz incorporado incluso soporte en multijugador vía conexión por cable la game link tendrá poca potencia y cooperación con los pcs y demás consolas pero podría ganar muchos seguidores debido a su bajo costo y su excelente movilidad se dice que quiere llegar a las 30 del próximo mes perfecto así que bueno gente acá vamos a terminar el vídeo de hoy que de que indip ticum espero que les haya gustado de la y si les gustó y suscríbase para más sigue adiós chau chau